El tiempo va a dar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Las voces en mi química, me alegra No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Anderana, avema, me alegra No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Si me hagas la palabra, será porque te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Y donde quiera que te encuentres, espero que tú A la escucha las que acuerdes de mi hipo, me acuerdo de ti ¡Viva las mujeres, mi señor! 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 ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres, mi señor! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres, mi señor! ¡Viva las mujeres, mi señor! ¡Viva las mujeres, mi señor! ¡Gracias!